Bienvenidos a ComparTV. Ahora te explicaremos cómo usar la guía Mosaico, la cual te permitirá organizar y elegir tus canales de acuerdo a categorías y así aprovechar al máximo de tu TV digital Movistar. Guía Mosaico. Descubre la nueva guía Mosaico con la que podrás organizarte y elegir los canales por categorías. La guía Mosaico aparecerá cuando presiones Guía en el control remoto de tu decodificador. Podrás organizarte y elegir los canales por categorías solo presionando los botones de navegación Arriba, Abajo, Derecha, Izquierda. Para ver los canales de la categoría que selecciones, presiona OK. Elige el canal que prefieras y para verlo, presiona OK. Si quieres verlo en pantalla completa, vuelve a presionar OK. Si deseas salir de la guía Mosaico, presiona Salir y sigue disfrutando del programa que estás viendo. Recuerda que tenemos tres guías de navegación y para pasar de una a otra, solo debes presionar Guía. Usa una de las tres guías de navegación y disfruta de la experiencia de ver televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!